¡Pueblo Salsero! ¡Ya es oficial! ¡Palo Viejo! ¡Auténtico como tú y el vocero te traen! ¡El evento que pondrá Puerto Rico a vibrar! ¡La Batalla de los Palos! ¡En Del Dueño! ¡Edgardo Morales y Edwin Clemente a Palo Limpio! ¡Hasta que se rompa el cuero! ¡Velocidad, técnica, ritmo y maña! ¡Sábado 2 de Abril! ¡10 a las 8 de la noche en Bellas Artes de Guaynabo! ¡Buletos de $20 en Ticket Center, La Gran Discoteca y Viera Discos! ¡Con el auspicio de Buena Vista Precio Telda House!